Lo llevamos, nada hacen con llevarlo, nada hacen, ya está muerto. Mire, aquí realmente lo que se necesita en Chiluteca urgentemente es una morgue, eso es lo muy importante, en Chiluteca se necesita una morgue para evitar casos como este. Cada vez que se registra una muerte de manera indeterminada en la región sur del país, la desesperación y tristeza se apodera de cada familiar. Pero esto terminará, gracias al convenio tripartito firmado entre Ministerio Público Embajada Americana y Alcaldía Municipal de Chiluteca, la construcción de la morgue judicial región sur es una realidad. Por su parte, la Municipalidad de Chiluteca es la encargada de la mano de obra, con un costo de 7 millones de lempiras, durante el proceso de construcción de la morgue judicial. Ciudadanos del municipio de Chiluteca, gracias por realizar el pago de impuestos, porque gracias a esto son posibles estas obras. No nos detendremos de trabajar por el bienestar de nuestra querida Chiluteca.